Las imágenes que mostramos son verídicas. No tenemos por qué engañar a nadie. Y es increíble que en las libres playas de nuestro territorio existan alambradas de púas separando a una clase afortunada de otra más pobre y explotada. Pero el pueblo llegó al poder y consciente el gobierno de la unidad popular del gravísimo problema social que significa el veraneo obrero planificó, junto con los organismos que tienen relación directa con las clases obreras, un plan de construcción acelerado de cabañas para el veraneo popular. Las que cuentan con agua, luz, alcantarillado y cocina con capacidad para 10 personas. Es decir, cuentan con los adelantos mínimos necesarios para que el turismo popular se lleve a efecto sin trabas. Porque es el derecho de los trabajadores para disponer de los medios que les permitan disfrutar de sus vacaciones en lugares especialmente adecuados en playas, cordillera y campo, con niveles de gastos compatibles con sus ingresos. De modo que esta necesidad de reponer por el descanso las reservas intelectuales y físicas deje de ser privilegio de quienes tienen solamente dinero. Gracias. 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 Gracias.